Media sesión en esta jornada de martes en las bolsas europeas en la que cuidado porque nuestros expertos advierten las espadas siguen en todo lo alto en los índices del viejo continente y el rebote que hemos visto podría haber sido un impulso para seguir cayendo. En el caso de nuestro IBEX 35 también cuidado porque la tendencia a corto sigue siendo claramente bajista. La sesión ha estado y está cargada de referencias a primera hora. Como muy bien saben hemos conocido un dato de paro aquí en nuestro país que ha marcado su nivel más bajo en un mes de abril desde 1996. Además a media mañana se han publicado las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea con una mejora en la estimación de crecimiento para este año para España hasta el 2,8% y un recorte muy brusco en la estimación de crecimiento para Grecia. No en vano la bolsa griega está cayendo un 3%. También vemos caídas en la bolsa española en el resto de Europa subidas moderadas. Y desde el punto de vista empresarial últimos coletazos de la temporada de resultados aquí en nuestro país. Hoy hemos conocido las cifras de MAFRE que es el peor valor del IBEX 35 con caídas de en torno al 4% y también hemos conocido las cifras de LIBERBANK que está subiendo en torno a un 1% ha llegado a revalorizarse un 2% a pesar de que ha recortado a la mitad sus ganancias. Aún así ha superado las estimaciones del consenso en Europa. UBS también ha superado el consenso y sube en torno a un 6%. Así está la jornada. Les informaremos puntualmente de todo lo que ocurre en Estados Unidos y de cómo cierra nuestra bolsa.